No estás aquí Esta canción se llama No estás aquí Y dice así No estás aquí La canción La canción Ya no quedan justificaciones Quiero verte y tú siempre te opones Cambiar la forma de ser No fue lo mejor Miren una noche de deseos Guerras que pedí en un consuelo Callé para no ganar Y hoy sufro igual Siento que no vivo sin tus perezos Cada recuerdo es un latín Tengo razón que está sufriendo Siento que no existo Si no estás aquí Sigo abrazando tu piel En sueños de ayer Ya no hay decisiones convertidas Todo calla al terminar el día Quizás hoy me sienta bien Debo creer La tristeza invade mis canciones Tengo donde estás sin razones Y estás sin querer estar Dentro de mí Siento que no vivo sin tus besos Cada recuerdo es un latín De un corazón que está sufriendo De un corazón que está sufriendo Siento que no existo Si no estás aquí Sigo abrazando tu piel En sueños de ayer En sueños que anhelan volver Siento que no vivo sin tus besos Siento que no vivo sin tus besos De un corazón que no vivo sin tus besos Y de un corazón que está sufriendo Y de un corazón que está sufriendo Siento que no existo Si no estás aquí Sigo abrazando tu piel En sueños que anhelan volver 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 Mati Murano señoras y señores